Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. En esta oportunidad de expresiones algebraicas vamos a ver operaciones algebraicas. Antes de ver operaciones algebraicas tenemos que ver o aprender qué términos son semejantes a otros. Entonces vamos a decir que dos términos son semejantes si poseen el mismo factor literal. Y en ello estamos considerando que tengan la misma letra o las mismas letras, pero además la misma cantidad de letras. Tenemos que tener en consideración que nosotros vamos a ir viendo la cantidad de letras en la potencia de la letra. Por ejemplo, acá cuando nosotros tengamos a cuadrado significa que tenemos a por a, es decir, tenemos dos a. Si tenemos x al cubo tenemos x por x por x, es decir, tenemos tres letras x. Y si tenemos por ejemplo una combinación de m cuadrado por n, significa que tenemos dos letras m y una letra n. Entonces tenemos que tener en consideración que las potencias me van a ir considerando cuántas letras tengo de cada una. Entonces tenemos que ver que tengan las mismas letras y además la misma cantidad de letras. ¿Serán semejantes dos x al cubo con cuatro x a la sexta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque acá hay tres letras x, pero acá hay seis letras x. ¿Sí? Entonces, ¿poseen la misma letra? Sí, pero ¿poseen la misma cantidad de letras? No, no poseen la misma cantidad. Por ejemplo, un medio p cuadrado y menos cinco p cuadrado, tenemos que fijarnos en las letras. P cuadrado, p por p o no. Así que, todo bien. P cuadrado, p por p, dos letras p, todo bien. Así que ambos tienen dos letras p. ¿Sí? Así que sí son semejantes. Por ejemplo, x, o sea, tres x y cuadrado, z cuadrado y cinco x y z cuadrado. Entonces, tienen las mismas letras x, y, y, z. Sí, todo bien ahí. Pero el problema está en la y. Acá tenemos y por y, pero acá tenemos solo una y. Así que, ¿son semejantes? No, no son semejantes. Y finalmente, raíz de siete mqn con menos cinco tercios mqn. mq sería m por m por m, perdón, por n, ¿o no? Y ambos son así. m por n por m por m por m por m por n. Así que, como ambos tienen tres letras m y una letra n, sí son semejantes. Si nos fijan, el número del inicio no importa mucho. Obviamente, mientras más complejo el número del inicio, más complejo va a ser operarlos. ¿Ya? Por ejemplo, estos dos términos, lo más probable es que si nosotros los operamos, los vamos a dejar así. Porque la raíz de siete mqn menos cinco tercios mqn no se puede hacer mucho, ¿no? Porque la raíz de siete y el menos cinco tercios no se pueden juntar muy bien. ¿Ya? Pero ya vamos a ver cómo se juntan los términos semejantes. Por ejemplo, acá vamos a ver la reducción de términos semejantes. ¿Ya? La cantidad de letras tenemos que primero reconocer los términos semejantes y luego operarlos. ¿Ya? Para ello, yo sugiero que hagan distintos subrayados. Por ejemplo, mire, fíjense. Acá tenemos menos tres a. Entonces voy a buscar solo los que tengan una letra a y nada más que una letra a. Acá tenemos a b, acá tenemos a cuadrado, así que es a por a, b por b, a por b, a a, b, b, a. Listo, acá encontramos otro. Entonces acá tenemos un uno que no se ve. Así que menos tres a con a, eso me va a dar, acá abajito lo vamos a notar, menos dos a. ¿Sí? Vamos con el otro. Por ejemplo, seis a b. Vamos a hacer un subrayado así como un subrayado en parquito. ¿Ya? El seis a b, vamos a buscar todo lo que tenga a b. En este caso sería el tres a b. Y los vamos a operar. En este caso seis a b más tres a b es nueve a b, ¿cierto? Tenemos que operar los números de adelante y mantener el factor literal. Lo mismo pasó en menos tres a con a. Se operaron los números de adelante, es decir, menos tres más uno y eso me da menos dos. Por ejemplo, ahora, menos a cuadrado. Menos a cuadrado con más siete a cuadrado. Entonces tenemos menos un a cuadrado con más siete a cuadrado. Es como si tuviera siete manzanas, me como una, me quedan seis manzanas. ¿Sí? Seis a cuadrado. ¿Bien? Y finalmente, más cuatro a b con menos dos a b. O sea, perdón, más cuatro b cuadrado con menos dos b cuadrado. Eso sería más dos b cuadrado. ¿Ya? Ahí quedaría entonces un poquito más reducida la expresión. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos multiplicación de términos algebraicos? Cuando tenemos multiplicación de términos algebraicos de esta forma, nosotros podemos partir por cualquier camino. Obviamente siempre tienen que ir por el que sea más cómodo y por el que le acomoda a ustedes, ¿verdad? Pero cada persona tiene un camino cómodo. Por ejemplo, para mí es más cómodo partir de los paréntesis y luego conectar o unir el número que está afuera, el menos dos. Pero si usted quiere pasar el menos dos al primer paréntesis, ojo, ahí tendríamos que pasar solo a un paréntesis y el menos dos. O al primero o al segundo. Si usted quiere pasar el menos dos primero, totalmente válido. ¿Ya? Pero vamos a partir con los paréntesis. Entonces, por ejemplo, vamos a mantener el menos dos todo el rato allá afuera y vamos a empezar acá a multiplicar uno por uno. Entonces, tres a por a b sería, respetando los signos, más por más, más. Tres por una, tres. Recordemos que acá hay un uno que no se ve. A por a, a cuadrado. Y, bueno, hay una sola vez. Así que se mantiene una sola vez. ¿Sí? Después ahora, el tres a con el menos dos b. Más por menos me da menos. Tres por dos me da seis. A por b, a b. Y se deja así. Más cinco por a b, o sea, cinco b por a b, sería más cinco a b cuadrado, ¿no? ¿Sí? Hay una sola a, pero hay dos letras b. Y acá, más cinco por menos dos me da menos diez. Y b por b me da b cuadrado. Así que ahí tenemos ya los paréntesis resueltos. Y ahora, faltaría colocar el menos dos que está afuera. Entonces, esto me da, vamos a multiplicar el menos dos por cada uno de los términos que está. Ahí, en el paréntesis, en corchete. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me va a quedar dos por tres a cuadrado. Entonces, multiplicamos las letras y los signos. Menos seis a cuadrado b. Menos dos por menos seis me da más doce. A b. Menos dos por más cinco, perdón. Me da menos diez a b cuadrado. Y menos dos por más diez me da más veinte. Y mantengo el b cuadrado. Si se fijan, el menos dos no afectó a ninguna letra porque el menos dos no iba acompañado de una letra. Pero si el menos dos hubiera sido, hubiera estado acompañado de una letra, esa letra hubiera multiplicado a las demás. Y en caso de ser igual a otra letra, se hubiera juntado en una potencia. ¿Bien? Y así queda la operación de multiplicación de términos algéuticos. Eso ha sido todo por esta cápsula. Espero que le haya servido y muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto.